Poca 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 tan sabrosa con tu risa loca Poca deliciosa, poca mentidosa Boquita que sabe a piel, boquita que hace probosa Boca mentirosa, boca mentirosa Boquita mentirosa, boca mentirosa y deliciosa Boca mentirosa, boca mentirosa Boquita, boca boquita, boca boquita, boca boquita Yo lo voy a hacer Boca deliciosa, boca mentirosa Yo no quiero ver mi alma Convertida en una roja Boca deliciosa, boca mentirosa Ese veneno que me da tu boca Es una fuerza que la tengo contigo Por eso mira como yo te sigo Por la manera que me provoca Mentirosa, boca mentirosa Boca mentirosa Boquita mentirosa